¡Hey! ¿Qué pasa familia? ¿Qué tal estáis? ¿Te quieres dar un caprichito de lo que viene a ser una cuenta super mega chetada? Te invito a que te pases por el link que hay en la descripción del vídeo donde podrás encontrar mi página web con las increíbles cuentas más chetadas de la historia. Sí, 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 pásate por la descripción del vídeo que lo vas a flipar. Sin más te dejo con el vídeo porque también es para fliparlo. ¡Venga! ¡Dentro vídeo! ¡Suscríbete! El representante oficial del soporte técnico de Niantic ha hecho un comunicado en Reddit diciendo Todavía tenemos más información para compartir sobre los próximos cambios de funciones, pero pueden pasar algunos días más. Manténgase al tanto. Vale, eso es bastante interesante. Ya sabéis que nunca dicen gran cosa, pero bueno, está bastante bien para que nosotros le demos aquí, ¿no? Al coco. Y entonces, pues eso, me da a mí para hacer un vídeo y compartirlo con todos vosotros. Entonces, evidentemente, ya sabéis, como siempre os digo, dejadme vuestras opiniones aquí en la cajita de comentarios para ver qué es lo que pensáis. Si pensáis igual que yo, pensáis completamente distinto, no sé, cualquier cosita, ya sabéis, familia, como siempre, en los comentarios. Bueno, como ya sabéis, hay un evento activo, el cual ha iniciado, bueno, inició ayer, pero bueno, oficialmente era hoy y finalizaría el día 26, donde, bueno, os comentaría un porrón de cosas de este evento, pero quiero que os paséis por la descripción del vídeo si no lo habéis visto, dado que tengo un vídeo bastante extenso hablando de todo este evento, ¿no? Lo que quiero tratar en este vídeo es esto y otras cositas, lo cual creo que son muy interesantes, ¿sí? Entonces, Niantic en este momento, con el evento este activo, ha querido, pues, reclutar de nuevo a todos esos jugadores, a esta comunidad, que básicamente, pues, está un poquito desaparecida del juego, dado que no hay muchos cambios, ¿no? Realmente no hay nada, ¿no? Solamente tenemos las incursiones exclusivas y poco más, ¿sí? Entonces, lo que quieren hacer con este evento es que muchísima gente que anteriormente jugaba al juego, pero por cualquier motivo lo ha dejado un poquito como que abandonado, pues, se integre otra vez en la comunidad y, pues, participe en este evento obteniendo recompensas, ¿no? Que, como os he dicho en el vídeo anterior, os lo comento. Bien, por mucho hype que esté trayendo este evento, no es realmente la noticia que dio John Hayne, ¿no? Sería el CEO de Niantic, porque la semana pasada dio un comunicado, el cual hay tres puntos claves, los voy a leer ahora a continuación, que dice, Niantic se está duplicando en Pokémon GO. El segundo punto sería, Niantic está contratando activamente a todos los equipos de desarrollo, básicamente, están expandiendo el número de trabajadores para que, bueno, para que el proceso y el desarrollo, pues, avance más rápido y no tan lento como hasta ahora, ¿no? Entonces, el punto más importante sería ahora el último, dice, escucharemos más noticias sobre los cambios en ciertas características de Pokémon GO la próxima semana. Es decir, esta semana, por lo que creemos que el evento activo no es esto, sino es otra cosa, ya que el anunciado de CEO de Niantic indica la palabra característica y casi siempre significa que van a añadir nuevos elementos o sistemas de juego. No actualizaciones o nuevos Pokémon como sería la de la tercera generación, sino más bien nuevas funciones, ¿vale? Entonces, no sé, que vosotros pensaréis de esto, ya que aquí, como os he dicho, podríamos pensar un porrón de cosas y yo, si queréis, os la digo, ¿no? De hecho, no soy el único que la piensa. He podido leer también en Pokémon Hub que piensan igual que yo y, básicamente, pues, muchos de vosotros también compartiríais la idea, ¿no? Ya que seguramente estén hablando de, no sé, lo que dije ayer en el vídeo, ¿no? De que Mewtwo sería liberado y, básicamente, las raids exclusivas no serían tan exclusivas, ¿no? Eso estaría bastante interesante, dado que conseguir un pase exclusivo, ¡puf! Hay gente con cientos y cientos de incursiones realizadas no han recibido ni un triste pase exclusivo, ¿no? Lo cual, por mi parte, yo lo veo fatal y estaría bastante bien de que liberaran, por ejemplo, a Mewtwo, ya, ya que ha estado en exclusiva, pues, bueno, ya ha estado bastante tiempo, pues, liberarlo de una vez por todas a todo el mundo y que todo el mundo tenga la posibilidad de hacerse con él, ¿no? También, si recordamos, a principio de año, un comunicado también de John Hayne dijo que durante este año vendrían bastantes actualizaciones, bueno, de estas cañeras, sí. Ya hemos visto que han añadido los legendarios, pero realmente hemos visto poco más, ¿no? Entonces, estaría bastante bien que añadieran una nueva característica o sistema de juego, como, por ejemplo, un PvP. Eso creo que es una de las cosas más esperadas. Los intercambios también podrían estar. Pero, bueno, todo esto es especular, es hacerse más ilusiones y lo único que nos queda es esperar a ver qué es lo que sucede. Mañana, día martes, a ver si dicen algo, si no, ya iríamos de cara al jueves, el cual, pues, sería el día perfecto para que Niantic dijese ¡Ey, chavales! Aquí tenéis esto porque, sí, os lo merecéis. Así que nada, familia, lo dicho, dejadme cualquier cosita por aquí bajo los comentarios que yo os voy a leer y sin más creo que ya me voy despidiendo, así que acabéis de pasar un feliz día y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!